Saludos, saludos, estamos completamente en vivo familia Ay disculpen la tardanza, la demora Ya estamos en vivo, vamos a poner nada más esto Y le damos con todo amigos Bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo estás? Edith, Liz Dominguez, saluditos Aguántenme poquito amigos, que estamos poniendo aquí la transmisión Aguántenme nomás dos segunditos Y le damos con Tokio Ahí está, nos falta Tik Tok nada más familia Nueva locación, nueva locación amigos, vamos a darle Muchas gracias por estar aquí acompañándome, dejando su like, compartiendo Muchas gracias por el apoyo Hoy vengo de invitado, así es que Vamos a ver cómo nos va hoy Ya estamos en vivo en todas las horas Sí, vámonos Pareciera que va a llover amigos, ojalá y no A ver, saluditos, saluditos familia Vean aquí Pues bueno, ahí pasó ya un puntero familia Ya pasó un punterillo No sé si sea bueno o malo eso Pero bueno, vamos a darle familia El detalle es familia Es que si se regresa Lo van a sacar, ¿no? Es una calle normal, una calle transitada Pero aquí amigos, en esta parte de Culiacán Es donde lamentablemente Han pasado muchos hechos fuertes Y ahorita lo van a ver ustedes, ¿no? Vean, ahí están dos Y ahí adelante van a encontrar muchas más Aquí están mis amigos de los aguachiles Ya transmitiendo en vivo Ellos me invitaron para acá Así es que vamos a darle Échenme la mano amigos Échenme la mano ahí a compartir Perdón Échenme la mano a compartir Mayra, tú un saludito Muchas gracias por esas estrellitas Muchas gracias Vamos iniciando amigos Vamos iniciando esto Pues aquí están los aguachiles ¿Están transmitiendo en vivo ya? Hoy en Aguachiles ¿A Aguachiles? ¿Cómo andan? ¿Qué rollo, plebes? Muchas gracias por estar aquí Con el Primo Julián, familia Lo vamos a llevar después de mucho tiempo, compa Y sí Ahí estamos Me faltaba este contenido en su canal Y sí, fíjate Ahorita me pasó la moto Me preocupé, pero Esperamos ¿Qué? Pues aquí está también, miren Aquí andamos Aquí andamos Muchas gracias por invitarme Primera vez que vengo yo En mi canal A esta locación Así es que Ojalá esté interesante Vamos a darle Acá anda el compa Yo, amigo Pero estaba poniendo Tik Tok Sí Vamos a tener mucho cuidado Familia De verdad Sí vengo preocupado No es un punto sencillo ¿No? De grabar acá en la ciudad Pero bueno Esperemos que todo salga bien Ahorita pues Parece que fuera a llover también Así es que vamos a estar Muy cuidadosos Pues ven familia Ahí está una Aquí está otra De este lado Está otra más Déjenme ver amigos Porque tengo un problemita Aquí familia Esta calle Esta brecha Este camino No sé ustedes Cómo le quieran decir Se hizo muy popular Aquí en la ciudad Familia Porque lamentablemente Aquí es uno de los puntos Donde vienen a dejar A las personas Y es muy Muy famosa amigos Tristemente ¿No? Por ese motivo Vean aquí Hay muchas veladoras Vean aquí Está lleno de veladoras Porque Pues la gente Las familiares Vienen a A dejarle veladora ¿No? A la persona Que lamentablemente Pues aquí Fue encontrada Ya sin signos vitales La neta Esto lo hacemos Con mucho Con mucho respeto Son parte Familia de Culiacán Por eso venimos Nosotros ahorita A compartírselo a ustedes Pero Cualquier Cosa extraña Que veamos Pues yo creo Que vamos a salir Porque Si está un poquito Fuerte acá ¿No? Es un camino Este camino amigos Te llevas a un salón De eventos Que la verdad Está muy bonito Hay un lago Está muy padre Para allá Pero son alrededor De dos kilómetros Familia De distancia De aquí al lago Y todo este trayecto De dos kilómetros Es donde pasan Todos los hechos Que les estoy mencionando ¿No? Es muy popular Aquí en Culiacán Mucha gente Lo conoce Porque pues Aquí sale Muy seguido En todas las Televisoras En todos los periódicos Esta brecha Por los acontecimientos Que aquí pasan Y pues está raro amigos Porque ni está tan lejos De la ciudad Vean Estamos en una avenida Bastante transitada Una carretera Y aquí hay unas colonias Muy cerca Pero este es un camino Muy poco transitado Y por eso yo creo Que aprovecha familia Para venir a hacer Sus cosas para acá Así es que Vamos a darle Con mucho respeto Solamente venimos A documentar Aquí van a pasar Algunas camionetas Van a pasar Algunos carros Este Como les digo Para allá Creo que hay ranchos Así es que Nomás tener cuidado Con quien te topas Y que no se vayan a molestar Pero pues Familia Como les digo Mucho mucho respeto Son parte de la ciudad Y pues Te lo traemos para ustedes Así es que Échenme la mano amigos Échenme la mano A compartir Échenme la mano Con su buen like Me ayudaría muchísimo También apoyen A mis amigos de los aguachiles Que acá andan atrás Y ahorita Ya vieron Dos Tres Y ahorita van a ver De ahí para allá Muchísimas Muchísimas capillitas Más De donde lamentablemente Pues se encuentran A personas Ya sin signos vitales Me preocupaba la moto Que pasó Pero bueno Se fue de derecho Empezando Empezando Como pasó la moto Se nos quedó viendo Medio raro Pero bueno Es un camino Por de más peligroso Si está fuerte No no Vale la pena Ni decírselo Ya porque ya lo conocen Mucho Si está fuerte amigos Pero bueno Es un camino transitado Vamos a ver Uno que otro carro Así es que no pasa nada Si nosotros andamos Caminando por acá Obviamente con mucho respeto Dilo güey Es un perrito Un perrito Sí Pero aquí nos encontramos Unos gatitos una vez güey Sí Sí güey Y pues tuvimos que llevarnos Nos los regalamos Con la señora No pues ya agarraron Un nuevo hogar Sí güey Allá hay unos perros Hablando Hablando Allá son unos perritos Así es que Pero aquí hoy sí da miedo Vean Aquí familia Hay este tipo de construcción Que la verdad No sé qué La otra moto En chinga Mira En friega No sé qué Que sea Este tipo de construcción Yo creo que va a ser Alguna antena O algo Pero Lo que llama mucho La atención De esta zona Ahí viene otra moto Son esto Vean Ahí nos saludó Lo bueno Vean Tiene impactos Tiene impactos Toda la fachada Vean Tiene impactos De arma Como si lo usaran De tiro al blanco Ya vieron ustedes Allá atrás Todas las veladoras Que hay La neta Sí está fuerte Yo tenía mucho Mucho tiempo Que no venía A este camino Y la vez que veníamos Familia Veníamos de noche Pero pues Allá adelante Pueden ver más Vean Allá está otra Hay otras Ese tipo De Pues capillita No sé cómo le diga Amigos Tiene un nombre Pero la neta Se me olvidó Una disculpa Se lo ponen Porque encuentran A la gente No ya sin signos vitales Allá adelante Pueden ver Aquí son tres Y una de Estados Del lado de izquierdo Hay cuatro Nomás en este pedazo De la carretera Donde están pasando Los autos Para acá Encontramos cuatro Vamos a ver Cuántas contamos Al final de la transmisión Aquí está esta Que también tiene Algunos impactos Como les digo De ahí De arma Y pues bueno Vamos a ver A esta sí Se siente rara La vida acá Porque Todos los hechos Que pasan Y pues aquí están Las huellas Dejando Con estas capillas Se me olvida el nombre Cómo les digo Cómo se llama Amigos Y pues vean Aquí está otra Allá está otra Y así amigos A lo largo de estos dos kilómetros Vamos a encontrar Muchas Muchas De este tipo Donde lamentablemente Han encontrado A personas Sin signos vitales Lamentablemente amigos También Hay muchas otras Que no le ponen No toda la familia Le pone a su ser Querido Algunas Tienen la creencia Algunas no Así es que Debe haber Muchísimos Muchísimos Más personas Que han encontrado Aparte De las que están Aquí con Estas pequeñas Capillas Me preocupa Mucho Amigos Que nos vaya A llover Pero bueno Parece como Que se limpiara Por pedazos Al cielo Y parece como Que Se viniera La lluvia De un momento A otro Así es que Échenos la mano Amigos Échenos la mano A compartir A dejarle like Se los agradecería Muchísimo No me voy a enfocar Amigos En una sola Obviamente No quiero Faltar respeto A nadie Voy a hacer Un paneo Así en general Pero bueno Aquí está otra Serían cinco Vean que hay un hoyo Ah no Pero es como De agua Estamos en Culiacán Amigos Si No estaba Si se ve nuevo De la tele Y todo Y hasta los Muros estos Es como de agua Una toma de agua Grande Estamos en Culiacán Amigos En una de las brechas Como les digo Pues Más famosas Lamentablemente Para cosas Fuertes De acá De la ciudad Y pues bueno Ahí está otra Y así Este camino Amigos Llega Como les digo A dos kilómetros Aproximadamente Y Allá al final Entre topas Una Una Carro Aguanta Aguanta Ay Dios santo Es que familia Nosotros ya No sabemos Ni qué pedo Vemos un carro Y si obviamente No se asusta No se preocupa Debe tener mucho cuidado Uno Así es que Cada que ve un carro Voy a tratar De que no vean Que venimos grabando Ni nada Porque si está Un poquito fuerte El asunto Por aquí Que le estaba contando Solamente estamos Haciendo el reportaje Amigos De aquí De la calle De lo que pasa Ya han venido A hacer muchos reportajes Sobre este lugar Noticieros De todo un poco Ven ahí Encontró algo No se que sería Muchas gracias A toda la gente Que está aquí Compartiendo Dejando El like Amigos Vamos empezando Esto Yo creo que si va a tardar No vamos a durar Un poco Porque No podemos estar Tanto tiempo En esta brecha Por seguridad Más que nada Pero bueno Se han hecho Muchos reportajes Incluso ha venido Gente de Estados Unidos A grabar Este lugar Así es que vamos a A seguir aquí Compartiendo Vean aquí Hay mucha basura Mucha mucha basura Incluso hasta Un cajón De De bocina Ven Este es un cajón Como de bocina Para los automóviles O algo así Si Este Si este lugar Amigos Sale constantemente En las noticias En los periódicos Que encuentren A personas Aprovechen Yo creo familia Que está Pues como lo ven Está un poquito Desértico El asunto Aquí Digamos No hay casas Desértico No Pero pues no hay casas Y aprovechen Pues para venir A hacer algo Amigos Sin Tener que preocuparse Por otras cosas Aquí casi no pasan Patrullas Allá veo algo Tirado al fondo Allá pero lejos A ver No sé si ¿Está bien? Ok No sé si sea Muy buena idea Caminar más Pero bueno Écheme la mano Amigos Écheme la mano Gracias Rocío Jube Mayín Muchas gracias A todos Ahorita amigos Terminando esta exploración Vamos a hacer otra Para que estén pendientes Esa va a ser nocturna Va a ser un poquito más tarde Este Para que estén pendientes Vamos a ir a otra locación Terminando esta Para que estén ahí Al pendiente ¿No? Allá hay más Sin gaso ¿Tú crees? ¿Cuántas Así como capillitas Crees que hay aquí? Creo que son Creo que el tíker Contó como Setenta y tantas Setenta y tantas ¿Hasta allá? ¿O al pedacito? Hasta la Ok Fíjate ¿Contaron? Disculpe que lo interrumpa Hay un buen sinnúmero De capillitas Que están más adentro ¿Ah sí? En donde no hay señal Y que pues no puedo mostrarla Ok Esa sí no me la sabía Hay brechitas En donde está peor la cosa ¿Ah sí? Esa sí no me la sabía Fíjate Es que yo siempre que Pues andaba por aquí Pues no Nunca me he metido así Como brechitas Ok Pues vean amigos Ese dato los conocí yo Dice que Como que hay brechitas ¿No? Que te llevan como Entre el monte Y ahí encuentras aún Más capillas Más de las que están aquí Pues en la calle principal Digamos ¿No? Así es que Eso yo no lo sabía Yo cuando llevo Pasar por aquí Hay familia Que es bastante raro Pues esta carretera Hasta el fondo Porque no es una carretera Muy transitada Como digo Allá hasta el fondo Una casa ¿Cómo se dice? ¿Case club? Una casa club Sí Como un salón de fiestas ¿No? De eventos Algo así Y pues no No costumbro mucho A caminar por acá Lo que sí veo Que allá hay una camioneta En friega Así es que vamos a tener cuidado Aquí Sí Vean amigos Aquí hay restos Como una cocina Integral Oye Se paró la camioneta Allá Mira La camioneta Se paró allá Amigos Y se ve El de la moto Sí Es como una camioneta Grande Pero atrás trae otro Mira Es como una pipa O algo así De familia Pero atrás viene Otra camioneta Así es que Pues tener cuidado Nada más Y si vamos a hacer Y si vamos a hacer La otra transmisión Mira Un perrito Lo hace doble transmisión Ahí está otro perrito Miren amigos Ahí está Como que le prendieron Con una llanta Se pasa Vilma Venegas Muchas gracias Vilma por esas Estrellitas acá En Facebook Te lo agradezco mucho Muchas gracias A la gente que apoya Con el like Con la compartida Y con la donación También muchas gracias Ahí viene amigo Es como una pipa Es como una pipa De agua Pero atrás Se viene una camioneta Así es que Pues hay que cuidar Que no vean Que venimos acá Como grabando No creo que se moleste Pues no estamos Haciendo nada más Es una calle transitada Cuando venga un carro Nos volteamos Sí Vale más Vale más Pero vean Viene chicoteado Viene acá En el puro medio De la calle Hay otras dos más Cruces Vamos a llamarle cruces Bueno es una pipa Vamos a pasar Vamos a friar Yo saludo Yo no sé quién sea Pero yo saludo Vale más Un saludo Yo no sé quién sea Pero yo lo saludo Vean aquí Encontramos otras dos más Y así familia Vamos a encontrar mucho Allá viene la camioneta Ahora sí Oye Allá viene la camioneta Ahora sí Allá viene Atrás de aquel árbol Familia Muchas gracias familia Muchas gracias Que no La gente que está aquí Ven aquí está Yo creo que Este que está acá adelante También es otro animalito Hay varios Pero es que aprovechan Que está Alejado pues De las casas De la gente Y eso familia Que acá enseguida Está una de las privadas O si no es que La privada más Más costosa De Culiacán Tiene Todo lo que puedas pedir Ahí la tienen Vean acá Hay otras dos Miren Otras juntas Están juntitos Obviamente A dos personas Fueron las que vinieron A dejar Y pues Esta familia Está bien fuerte Y cuánto llevamos No llevamos Ni 100 metros Yo creo que he caminado Y llevan varios Familia Está bien fuerte Y de hecho Hay muchas tumbas O sea que están También por atrás De aquella tierra Ándale Cuando raspa La máquina Ya la tapó Atrás de todo esto Hay varias Otras crucecitas Pero como están Ahí crecía La maleza Y aparte Como que aventaron Tierra por ahí Hace que también Este Este Si wey Viene muy Muy despacio Vean acá está otra Pero pues Como les digo No quiero enfocar mucho No más quiero Hacer mención de ellas Yo creo que mejor Bajar las cosas O le seguimos Porque se viene parando Es que a lo mejor Es de la Yo creo que sí Como que es de la moto Les pudo avisar Aguante familia Ahorita volvemos Voy a bajar un poquito Las cosas Porque no sabemos Cómo está el asunto Para más prevenir Eso sí Hay mucha basura No Mucha, mucha basura Por todos lados Está muy raro Que venga tan despacio Sí Aquí hay más Desechos De De todo en poco Ahorita amigos Ahorita volvemos Nomás aguanta Un poquito Que pase la camioneta Es que aquí está Un campito Of futbol Ahí hay unos perros Ahí LeOS No te escucharon Ahí Ahí estamos Ahí están Los perros Tiene una moto Atrás Aguanta 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 Mira porque Hay un metro Atrás Aguanta Aguanta Atrás Aguanta Que Ahorita Principal Mar Car Mar Me An no sé si sea buena idea no sé si sea buena idea está fuerte el asunto se acabó viendo y hablando por teléfono es que la camioneta que vaya atrás va bien despacio si va bien despacio no sé qué hacer va muy despacio pero muy despacio allá veo algo como quemado acabo de salir de la calle de la camioneta el detalle es que va muy despacio y como dice si se nos quedó viendo bueno aquí hay un campestre un deportivo no sé qué sea el detalle es que aquí está largo el tirón hasta allá así pasa no amigos así pasa en estos lugares a veces tiene uno que improvisar y ver si seguir o no y ver si seguir pues yo se lo dejo a ustedes ustedes dicen que sí muy simón mira porque si corremos te van a alcanzar a ti primero que a mí aquí no puedes correr no no ya sé no y para dónde te metes ¿ustedes crees que sería bueno ir a regresar no sé? ¿te estoy sincero? sí güey sí güey sí güey sí güey pero no sé vamos a ver vamos a ver un poquito más y ya le calamos sí güey vamos a seguir un poquito más familia y ya vemos cómo sigue la situación si está fuerte ahí con con la camioneta que pasó y las motos pues ya si vemos que lo mejor es retirarnos pues nos retiramos esto lo estamos haciendo amigos neta con mucho respeto como están viendo ustedes no estamos enfocando las tumbas no estamos las tumbas no las cruces ni nada ni nombres solamente venimos a documentar la calle y sí este está fuerte está fuerte el asunto allá adelante veo más es que me llama la atención algo como que está quemado allá a la orilla de la calle y no sé qué puede hacer aquí hay muchos perros vean ahí se los tienen encerrados mira sí sí pues lo sacan en las noches yo creo pero bueno muchas gracias a todos los que andan por acá amigos vamos a dejar a dejar el like a suscribirse es totalmente gratuito y le vamos a dar con todo le digo repitiendo saliendo esta transmisión vamos a ir a otra ven acá están parte de las casas que les comentaba que son casas de mucho mucho dinero allá está un lago tiene su propio lago tiene campo de golf tiene muchas muchas cosas pues de lujo no acá ven allá está es otro culiacán totalmente familia es otro culiacán todo hay amigos no ocupa salir de ahí está muy impresionante esa esa privada ahí está ahí está saliendo no sé qué pero bueno acá adelante se alcanzan a ver otras cruces y de noche familia de noche este lugar si está bravo ustedes han venido de noche aquí mis amigos de los aguachiles para que vayan a ver el video ya vinieron de noche ahí está en su canal hay un video también de día en youtube está bueno está bueno a ver aquí está otra como la de allá son tomas de agua yo creo que por cualquier cosa que pase aquí en la privada de aquí agarran agua de aquí de volar sí está aptado a la pantalla dice muchas gracias muchas gracias a todos la gente a la moderación a toda la gente que están apoyando al 100 se los agradezco mucho hay un tap tap un corazoncito un like una compartida todos se agradecen amigos así es que muchas muchas gracias tengo mucha curiosidad de ver qué es aquello que está allá parece que son muebles quemados no sé pero bueno allá se ven los cerros las montañas ya se ve todo verde ya se ve bonito ya se ve bonito acaba de cambiar amigos se miraban todos secos vean aquí está otra de las cruces ¿qué hay para acá? para casi nunca he visto aquí en este poste lo más seguro que está otra amigos pero la tumbaron la quitaron no sé vean acá ya es monte ya es puro pero si te fijas hay como brechitas este sale directito donde dejamos el carro porque los autos los tenemos que dejar lejos familia porque el equipo no hay donde ponerlo ¿no? ¿tú crees que en este pedazo no haya nada yo creo que sí yo creo que sí debe haber cosas aquí está otra esta está bien fuerte familia este camino como lo dice Gil amigos ellos contaron 73 cruces ¿no? a lo que se alcanzó a ver en el camino en un lapso de 2 kilómetros 73 cruces cabe mencionar que hay muchas que no se ven por ejemplo ahí hay un como una de estas encajada y se ve la cinta roja güey y acá ya está la otra mira como que aquí encontraron a alguien así recientemente porque hay cinta roja vean allá está otra crucecita allá adelante veo otras dos y así sale pero me gustaría ya no sé por qué voy a checar este pedazo todo eso va sí güey yo creo que debe haber cosas acá aquí viene mucho la madre rastreadora sí güey toda esta zona es de rastreadora sí viene muy seguido ella familia pues obviamente es un punto que muy posiblemente encuentres algo de ese aspecto ¿no? de una persona ya sin sin signos vitales que tenga mucho tiempo y sí está está fuerte familia está fuerte ya ves ya vemos nosotros familia como indicios de fuego y uno se pone a pensar muchas cosas ¿no? porque hace que será unos 5 o 6 meses hubo como que encuentra una persona casi nada se puso exactamente se puso había otra había otra camioneta mío se aguanta allá se ve algo mira su madre güey va en chinga va en friega amigos échenle la mano amigos por si llega a pasar algo puedes tener aquí como nosotros defender que no estamos haciendo nada malo ándale no estamos haciendo absolutamente nada malo así es que pues eso es lo que nosotros tenemos como como la seguridad pero ven allá está otra crucecita aquí derecho allá entre la barra aquella se ve otra aquí está otra vean en este pedazo nada más hay tres en este pedazo solamente hay tres allá atrás ahorita que veníamos vimos como unas 7 y así te puedes amigos seguir por todo el camino y vas a encontrar cosas de ese tipo es una calle triste es una calle amigos que muy poca gente le gusta venir ni de día ni de noche por lo mismo mucha gente que tiene esos pensamientos no de fantasmas y todo ese tipo de cosas obviamente piensa que aquí se le puede aparecer un fantasma o cosas así yo la verdad pues yo no creo mucho en eso pero pues por eso mucha gente trata de evitar esa calle por lo mismo veo muchas cosas como de jarrones tirados pero aquí a lo mejor vendieron este pedazo fíjate van a hacer algo ah están vendiendo ah ok no pero aquí no pero la neta no creo si la neta si la neta si no creo que se venden tan fácil amigos por la historia pero bueno a lo que se dice amigos es que aquí no no pasaban los hechos feos digamos que donde le quitaban la vida a la gente aquí como que era el lugar donde venían a dejarlos pues aquí venían y los nomás los echaban al camino y pues se iban así es que pues no sé está muy muy fuerte yo tenía mucho que no venía por acá por lo mismo tengo mucho respeto a estos lugares este me gusta la adrenalina pero ya esto amigos son cosas mucho más fuertes mira puro bidones güey tiene lleno de bidones familia como de químicos adentro de esta bolsa a su madre son son de esas locaciones familia que uno siempre se siente inseguro que te sientes como si fuera a pasar algo no es una sensación bastante fea no es una sensación nada bonita así es que la neta yo si estoy pensando seriamente en buscar otra locación de todas maneras vamos a ir a otro lado no así es que no se nos vayan a desesperar quiero caminar un poco más porque miraba miraba algo yo quemado para este lado amigos que estaba como sobre el camino estaría chilo como ir a ver que hay pero bueno aquí como que vieron algo ellos muchas gracias muchas gracias químicos así es mire pues aquí pues aprovechen yo creo también para elaborar cosas porque mire todas esas cosas son frascos también que traen ahí como pues químicos hasta una biblia está ahí quemada está fuerte el asunto para acá amigos ven aquí está como una maleta una mochila hay una buena cantidad de galones allá allá también sí ven allá amigos hay muchos más galones no aquí allá es algo güey sí güey y ahí en las grúas también ya ves que encontraron un montón de cosas había unas grúas familia acá atrás donde traían los carros y ahí cuando la policía llegó encontraron muchas cosas entre los autos cosas bastante fuertes así como lo que encuentran aquí por la que le ponen las cruces pero allá atrás así es que ustedes se imaginarán es una zona de Juliacán fuerte pero estamos haciendo este pequeño reportaje para que ustedes conozcan también todo este tipo de cosas que también pasan acá en la ciudad les repito no es nada bonito no se siente nada bonito yo respeto mucho a la gente que testamente aquí fue encontrada la familia yo me pongo en su lugar amigos que doloroso hacer todo ese tipo de cosas pero bueno aquí ustedes también tienen derecho de conocer todo esto y pues son cosas que pasan en la ciudad y este camino amigos pues es muy muy transitado bueno muy poco transitado pero es muy conocido por lo mismo le dicen de muchos nombres le pueden llamar de varios nombres pero todas familias son lo conocen por lo mismo por el mismo hecho de las personas que encuentran acá lamentablemente ya hacen signos vitales ven aquí está unos cuantos metros el lugar más bonito digamos la sección de las más lujosas la privada que adentro tiene más privadas de aquí de Culiacán es una sección muy muy grande son muchas hectáreas familias aquí vivió para los argentinos aquí vivió Maradona cuando estuvo aquí coordinando el equipo de Dorado así es así es como dice el gil amigos para que no sepan Maradona vivió aquí en Culiacán porque fue director técnico del club de Dorados del equipo acá local de Culiacán de Sinaloa y pues aquí era una de sus casas aquí le rentaban a él mientras vivió acá un tiempo que estaban en el en el hotel Usérna y después lo cambiaron para acá así es que ahí estaba el buen Diego Diego Armando Maradona amigos imagínense me tocó verlo en el estadio fui de los oportunados que le tocó ver a Diego Armando Maradona de los últimos partidos que dirigió aquí pues me tocó ir a verlo amigos así es que para los argentinos que saben que lo quieren mucho al Diego pues ah vean esto es lo que estaba quemado oye wey se está creo que se están doblando más de aquel lado si se están doblando muchísimo más familia siguen moviéndose las nubes si estaban de este lado hace rato si se están moviendo allá viene gente caminando ahí vienen para acá ahí vienen personas caminando amigos déjenme ver si puedo hacer zoom pero ahí vienen como dos personas mínimo caminando allá vestidas de negro son dos wey no wey están paradas allá wey no se está moviendo es lo que estoy checando están paradas allá wey están allá amigos que será unos tres no no se unos 500 metros pero están ahí detenidos ahí se están moviendo ya si vienen para acá wey si vienen para acá amigos es que eso si no me da buena espina para que vean si ya caminando está canijo eso si porque por aquí es muy raro la gente que va a caminar la neta no se si lo alcanzan a ver allá al fondo disculpen es que se me mueve un poquito el teléfono pero ahí está ahí está vienen allá personas y se hacen a la izquierda se hacen a la derecha y andando aquí en este camino se me hace muy raro que ande gente caminando por acá sinceramente es más fácil pedir que vende caminando que son dos kilómetros si la neta no es un camino nada transitado y vienen dos personas de allá caminando se vive con un flashazo como que prendían un encendedor no sé el pedo no sé ustedes váyanse ustedes yo los sigo atrás si está está bravo el asunto aquí amigos está muy muy bravo la neta si uno debe tener mucho respeto y cuidar a cada familia porque aquí cualquier modo andan a pie andan en bicicleta o como sea cualquier persona te puede causar un daño puede ser que las hayan mandado también a pie checa que andan haciendo la gente que pasó se quedaron si es que se mueven pero no sé si mira podemos ir hasta la toma de agua y ver que pedo de ahí yo creo que si no de que vienen vienen si porque ya se están una maleta mira viene algo atrás es un señor que anda en bicicleta aquí hay como una maleta el señor anda haciendo ejercicio aquí vamos a saber si son peligrosos o no pues vamos yo no no te voy a hacer nada malo amigos es lo que nos puede exactamente pero pues no todos andan grabando y les repito no es una zona que ande mucha gente caminando de hecho es la primera vez que yo veo gente caminando por aquí siempre los veo o ya sea en moto o en bicicleta si andan allá vienen dos personas caminando y si vienen porque ya están mucho más cerca vamos a caminar hasta la toma de agua dice Gil que hay una brechita por aquí dices vamos a meterlos allá a la brecha ah pues no agarra la señal ahí se va un poquito se va un poquito la señal pero bueno es que una trae como una mochila la del lado derecho o la del lado derecho es que parece mujer pero por acá no hay salida es lo que te digo la lógica para caminar si no está muy cabrón y luego este camino tan peligroso es que quien sabe no que sea amigos pero bien yo siento que la del lado derecho parece mujer para que traiga como una mochila o algo a lo que alcanzo a ver de acá pero mientras familia pueden apoyarnos con un like con una compartida se los agradecerán muchísimo es totalmente gratis acá en tiktok el tap tap nos ayuda muchísimo muchas gracias a la gente que nos van dando sus regalitos ahí créanme que es de mucha mucha ayuda aquí hay otra mira otra más acá a lo largo del camino he visto varias pero hay unas que están tapadas por la misma tierra que está de este lado ahí viene son dos personas ahora si ya estamos 100% seguros son dos personas la neta no sé amigos no me da confianza esto prefiero irme a una de mis locaciones normales eh wey dieron vuelta a la derecha wey ahí es donde está la brechita ah pues se metieron para allá wey si ahí es donde está la brecha y que para allá uno sabe para allá está pues están unas construcciones también y es la salida por la parte de atrás de la grúa ok ah pues vamos a ver que onda yo digo que vienen cortando carros a la mejor son personas ok dieron vuelta amigos a la derecha dice el compagil que hay como una especie de brecha ahí ellos se metieron por ahí vamos a ir a ver que es lo que encontramos que hay otro perrito hombre hay un montón aquí amigos un día nos encontramos unos sin chompa aquí ya me imagino muchas cosas feas porque hacen para acá pero bueno familia vamos a seguir ahorita como les digo un ratito más de perdida de perdida vamos a darle una hora y cambiamos de locación porque la otra locación está buena pero aquellas ya son de las que yo conozco son de la chida si aquellas son de las que yo conozco y ya me siento mucho más seguro amigos aunque está peligroso pero como ya lo conoces como va seguido como que te da más confianza que venir acá que no sabes ni qué onda sabes dónde esconderte exactamente y aquí no aparte como venimos por la pura principal estamos a despensas que no todos nos ven ahí está otra pequeña capillita 74 amigos dicen que han visto ellos a lo largo imagínense en 2 kilómetros tan solo de carretera 74 capillitas son muchísimas y esas son las que continúan en pie porque muchas otras ya se fueron con la lluvia con el paso del tiempo aguantenos familia habiendo una moto allá atrás sin chinga aguas aguas habiendo una moto habiendo una moto familia aguantenos un poquito la gente sí me preocupa cada que ven una moto o algo así porque la gente sabe que los que andan cuidando pues andan en el moto ya sé la semana pasada apenas me cayó uno a mí en la locación gracias a Dios no pasó nada se portó todo chido pero este el susto está fuerte el susto está bueno la regañada es la de menos sí no fíjate que el dato del muro se portó yo le pregunté como 5 veces dime we si no hay pedo le digo porque pues tampoco quiero causar ningún problema pues ya me dijo que no me dijo no we el pedo si te saca aquí va a ser el de ejército dije ok ya entendí pero sí amigos lo bueno que se portó muy bien me dijo que no había problema el detalle es que sigo durando unos días sin ir para allá por lo mismo ven aquí como y si mira como un convoy venga tu madre salieron a cabo adelante mira y andan vestidas de negro yo digo que sí pero es que la de la derecha es mujer la gente yo tengo vista de halcón y yo creo que sí es mujer porque creo que vienen agarrados de la mano si son una pareja no creo que haya tanto bronca no el detalle es que las camionetas que vienen atrás eso sí me preocupa no allá se ve algo también como parado también al lado izquierdo y no sé qué puede hacer volteé la cámara porque el copiloto nos quedó viendo y allá viene otra es un desmadre allá viene otra moto mira atrás no mames vamos a sentar porque la neta vamos a cansar aguantame familia vamos a sentar aquí poquito vamos a esperar a que pase todo esto porque sí está raro yo creo que son como una pareja mira ya viste tengo ojos de halcón aguanta unos poquitos familia lo que pasa es que viene como algunos autos allá de lejos y este por acá otra moto mire esto tiene que hacer por seguridad así es que aguanta unos poquitos y es un camionetón el que viene acá allá viene otro mira del lado izquierdo no güey no güey pero nos vamos a ver bien sospechosos así güey si güey si güey si güey pues no mejor que para estamos alcanzando güey pues no es que nos vamos a ver más sospechosos así pues me entiendes mira miren amigos no hombre loco es que si nos sentamos ahí nos vamos a ver bien sospechosos güey estamos al camino ahí allá viene otro camión de este lado son muchas pipas eso es pipa también esa no es como un jeep si bueno si se bajó por acá por adelante ah pues este también viene por este carril mira no sé familia la neta yo sí la estoy pensando güey están pasando mucho caro sí yo creo que estamos arriesgando ahí vienen otros dos este viene despacito mira hola buenas tardes buenas tardes este viene despacito y el pego que hay detrás acá atrás viene el más miren entonces que no quiero grabar mucho amigos porque está cabrón el asunto yo creo que voy a poner aquí las cámaras y ahorita que pasen ya porque a lo mejor se pueden molestar si lo estamos grabando o algo la neta tengo muy buena vista güey la neta güey no es la misma camiseta que pasó esta rato ¿cuál? aquella que viene despacito una como grisecita que pasó primero cuando venía a lo mejor si era como una Toyota de esa cross Toyota cross es cierto güey yo creo que si la misma trae la misma luce no es más chiquito es más chiquito si es más chiquito un carro más chiquito está fuerte el asunto amigos aguántate un poquito aguántate un poquito aguántate un poquito aguántate un poquito seguimos con el carro que viene ahí está ¿qué? sí una copa le saludan no pero güey ahí viene más de los dos lados viene más estamos aquí tratando amigos de evadir un poquito los carros pero sí está muy claro creo que allá vienen más güey y está bien despacito mira allá vienen más y de este lado vienen más allá mira como una moto que viene también de allá su pinche y ya voy a quedar cinta amarilla no la había visto y aquí también no había visto la cinta esa está marcando alguna escena sí güey pero algo pasó ok amigos o milas está poniendo un poquito raro el asunto acá vemos mucho mucho movimiento y no sabemos si sea buena idea estar acá si salir o qué onda ven allá viene otra moto miren acá pasa acá va a pasar una pues llevamos 44 minutos sin querer queriendo yo creo que si nada más aguanta que pasen estos carros yo creo que vamos a ir a discreción de todas maneras familia vamos a ir a otra locación es que vean ahí hay más carros miren sí güey es que nosotros que conocemos acá familia sabemos que aquí no es un lugar tan transitado como ahorita si se pone uno nervioso aquí está la cinta seguramente aquí pues encontraron a alguien también acá sin vida porque allá está el otro pedazo de cinta miren siempre acordono en el área y pues aquí no vemos ninguna cruz porque a lo mejor fue algo reciente pero pues aquí está la cinta no de precaución allá viene otra camioneta miren hijos de madre mi vida tenía que poner así tan tan nervioso porque sabemos no lo peligroso que es estar aquí y aunque no estemos haciendo nada malo nada indebido de todas maneras pues a lo mejor mucha gente podría molestarse no sé pueden pasar muchas cosas ahorita lo que vamos a hacer yo creo que es ir agarrando camino hacia allá pero queremos que pasen todos los carros porque están pasando muchos muchos carros bueno ese es de la japaca ese no hay tanto pedo ese es es del agua pero si está está fuerte la situación familia está fuerte la neta estamos acá allá está como alguien parado allá tiene rato no sé qué sea allá viene una moto también sin luz está pasando un montón de carros familia si no hubiéramos seguido si no familia si hubiéramos seguido hay que caminar si familia vamos a caminar un poquito despacio porque no va a ser que la pareja que va adelante familia nos se vaya a asustar que piensa que vamos atrás de ella y van a llevar otra moto a su madre amigos tan bravo el asunto pero bueno mientras pueden ayudarnos familia a compartir a dejar el like nos ayuda mucho muchas gracias a la gente que nos está regalando alguna donación acá en tiktok youtube facebook bien agradecido con todo familia ahorita voy a empezar yo creo a hacer doble transmisión porque saben que ahorita tengo algunos problemitas de salud y al no tener seguro médico amigos sale bien caro así es que ni modo si tengo que trabajar el doble pues lo voy a hacer para sacar adelante todo ese tipo de gastos de mi mamá y míos ahora me sumé hasta yo tristemente pero bueno muchas gracias a todos que andan por acá ahorita vamos a emprender la salida vamos caminando despacio como les digo para tratar de que se vaya un poquito más para allá la gente no sé el detalle que todos se nos quedan viendo aquí se nos quedan viendo todo el mundo se nos queda viendo mucho porque no es una zona le repito que ande gente caminando y por eso yo creo que se nos quedan viendo no creo que sea algo malo pero de todas maneras uno que está aquí se preocupa si se ve extraño y nosotros vemos que nos ven raro si wey la verdad si está bravo el asunto acá porque tal vez pase mucha gente que viene de la cama no sé algún ranchito si a lo mejor pero también puede ser que haya alguien con paquete checando las cosas no de que ya nos vieron ya nos vieron la otra vez que me quedó el puntero ahí wey me pongo de donde me vio wey donde me vio desde que yo entré de familia a ese lugar ellos me vieron no me detectaron y yo ni cuenta mi día hasta que tenía el dato ahí a unos cuantos metros míos y dije andas haciendo y todo pero créanme que yo ni cuenta ni enterado yo andaba tranquilo y pues me cayó la gente ahí de volada y pues de que yo creo que ya saben que estamos acá saben pero yo creo que están viendo están grabando haciendo algún reportaje no creo que pase nada aparte depende mucho familia la manera en que lo hagan si lo haces faltando respeto si lo haces haciendo cosas malas o haciendo alguna avería alguna de las cruces que están acá pues entonces sí pero si lo haces con respeto siempre te dejan trabajar bien familia mientras no faltes al respeto a alguien saben que no he enfocado ninguna cruz solamente estamos haciendo el reportaje aquí del camino pero se está saliendo de control este wey se ve bien bravo imagínate tú que pases por aquí a las 12 de la noche en este camino totalmente oscuro y que veas a alguien sentado ahí wey a la madre wey si está bravo ese sillón ahí hay muchos caminitos si es lo que te iba a decir muchas brechitas hay muchos caminitos muchas brechas el detalle como dices tú que a lo mejor si se corta la señal para allá porque la neta yo me sentiría más a gusto si me meto para allá que andar por aquí mira nosotros hemos andado atrás aquí atrás hay buena señal pero la única brecha que lo corta es la que está allá ok te digo porque si un día volvemos me gustaría más andar entre el monte wey que acá afuera sí sí porque ahí no te ves exactamente ahí tienes donde ocultarte amigos te tapan las mismas ramas y aquí estamos por el mismo camino yo desde que empezamos me sentí de gusto pero bueno este son cosas que tenemos que también reportar así como cosas buenas que reportamos de modo este camino es famoso para algo malo tristemente pero pues aquí estamos ve que bonito se está abriendo el cielo acá de este lado tiene muchas tonalidades así que muchas gracias cuídense mucho dice compa chaparro claro que sí compa chaparro acá en TikTok muchas gracias vamos de regreso el detalle es que vamos con a la madre ese no lo había visto vamos a un paso muy muy lento por lo mismo que hay gente ahí adelante vean amigos aquí otro perrito ahí se ve todas las costillas y todo y era bien clarito su máquina está bravo está bravo el asunto aquí ha venido gente amigos de otros países a hacer reportajes de esta calle y yo creo que no sé si fuimos los primeros pero sí de los primeros que grabamos esta calle como reportaje Omar y yo y no hombre salió se hizo viral en todos lados lo sacaban en TV Azteca un montón de partes sacaban ese video de nosotros de esta calle y en el debate en el heraldo algo así se llama en un periódico en México un hombre ahí salió la calle más peligrosa sí y un reportaje de nosotros yo creo que desde ese día no venía para acá una vez no me quedaron ganas de venir y gracias a Dios no pasó nada pero de todas maneras vinieron en el día ustedes de día y es una sensación fuerte estar aquí amigos tanto por la inseguridad pero también en la bronca mental de saber todo lo que ha pasado acá amigos créanme que se impone soy una persona que no creo en fantasmas ni nada de eso pero sí te impone mucho encontrar todo este tipo de cosas acá bien está fuerte ven acá está otra yo conté como unas 15 no como unas 10 allá viene otra camioneta voy a tener que bajar yo creo que voy a bajar esta madre voy a bajar esto amigos no creo que vayan grabando no creo que vean que vayan grabando así que aguanten un poquito pero bueno voy a poder hablar pero pues ustedes van a ver un lado nomás más que nada por seguridad es una camioneta negra preferible que digan ah ya terminaron sí ya terminaron ahí vienen para atrás ahí está el precio mira 45 mil 45 mil pesos quien queda compró un terreno aquí ahí están los terrenos mira wey ahí vamos a ir pues bueno saludó saludó me tranquilicé que veo que saludó al señor bueno muchacho era un muchacho hombre viene otra chico venga tu madre este viene machín recio allá viene otro compa a pie está muy raro la neta yo no sabía que hubiera tanto movimiento por aquí yo digo que también vean el cielo amigos está muy bonito ahorita donde vamos también está bravo ahorita donde vamos a ir amigos también está bravo y la neta yo no he transmitido de noche en este canal familia así empezar ya oscuro no así es que va a ser la primera vez te quedé por ahí yo te sigo si tú conoces yo me jalo hola madre entonces no vamos por aquí ande pues pues tú sabes yo te sigo mira ya pasó algo negro sí algo negro pasó por ahí en chinga wey se vio algo negro que pasó por aquí amigos por abajo en chinga es como un cuervo wey sí pasó muy fiera pues yo creo que si se puede por aquí pero con cuidado vamos a cambiar amigos y te lo juro que me voy a sentir más cómodo yo por aquí wey que por acá por arriba sí vamos a darle por acá por abajo si se puede bajar el hill le ponemos nosotros también pero bueno écheme la mano amigos a compartir a dejarle like se los agradecería muchísimo todavía nos queda todo este camino por recorrer hasta llegar al auto y les recuerdo que terminando esto vamos a hacer a otra vamos a dirigirnos directamente hasta otra locación va a ser dos familia porque hay que chambearle mucho porque hay muchos medicamentos doctores consultas que pagar así es que ni modo ahorita no podemos tener reposo ya tuve dos días y con eso voy a agarrar pilas para darle el doble ahora aquí sí está peligroso mira aquí si podemos encontrar algo acá fuerte aquí sí me da preocupación hay que encontrar algo serpiente si puede haber una cruz ahí se me pade una cruz mira hubo partes de auto es que aquí estaba la de esta no aquí hay que una presión de autos de vehículos familia y a lo mejor por eso están las partes ah no yo pensé que ya te has bajado por aquí wey si amor pues hay que darle mira wey hay sillas ahí está una silla tirada y hay como un camino hacia allá hay que darle hay que darle mejor porque no voy a hacerle de mal las que encontremos algo venimos a ciegas yo pensé que ellos sí conocían aquí este camino pero me dicen que no el detalle que también esto se puede deslavar en cualquier momento se deslava y vámonos encuentran a youtuber tratemados la tierra y en el camino las cubieras esa es una verga llevo alguien atrás no no ahí está alguien hay que guardar silencio está alguien parado aquí donde nos bajamos wey sí hay que darle que darle que darle que darle viene alguien para toda la familia viene alguien nos han de haber visto el detalle es que si tienen algo para acá y vieron que nos metimos a ver pedo si se escuchó música que se paró allá atrás pero bueno vamos a tratar de salir amigos parece que alguien se bajó allá donde mismo tenía música veo cosas allá adelante wey venimos caminando un poquito rápido para tratar de salir de aquí ojalá que no se haya bajado nadie parece que sí pero no estamos 100% seguros de todas maneras por si o por no vamos a tratar de salir si se escuchó se escucharon ahí allá van si ya nos vieron yo creo que hay que tratar de salir antes de lo posible para la carretera ya en la carretera yo no creo que pase nada no se preocupen todo está bien no estamos haciendo nada malo pero lo más seguro es que lo hayan mandado a checar a ver qué pedo pero bueno vamos a darle por acá allá está la carretera ya van a estar cerca los vehículos y pues a retirarnos a otro lugar vean qué bonito vean qué bonito el cielo que está ahorita mira huellas de vehículo acá mira huellas de carros vean qué bonito se ve el cielo pero bueno la gente se ven un poquito preocupado estamos en una zona desconocida para mí totalmente aquí desconozco si llegue a pasar algo amigos por dónde salir por dónde correr dónde esconderte no sé nada ahí está sí espero que se esté viendo bien la transmisión familia se trabó acá en tiktok ¿se paró? sí pero me puso que verificáramos que ahí está está haciendo mucho calor amigos está bien sofocado pero vean la tardeza está bonita perdida es que también está raro porque hay muchos lugares como abiertos como que por qué los abrieron así quién sabe y ahí hay algo ¿qué es eso que está ahí en el suelo? ¿será un carro? ¿una pieza de carro? no sé está grande no se ve nada para atrás va yo creo que sí es que amigos el el yoba sí lo vio bajar y la neta pues imagínense nosotros no aquí y yo que nunca había venido para acá como les digo solo aquella vez que grabamos y ya qué sé son tarimas aquí hay alguien esas tarimas las junta alguien para venderlas y ahí como cosas mira como restos de ropa o algo a lo mejor aquí vive alguien así es que hay que tener cuidado estamos cerca familia de la carretera eso es bueno pero este si venimos preocupados los tres vengo volteando hacia atrás sí como que alguien las acumuló ahí sí alguien aquí vive estoy seguro o alguien las dejó aquí amigos hoy muchas gracias a todos los que siguen aquí amigos compartiendo dejando like se los agradezco mucho vean el cielo amigos qué bonito se ve dentro de lo malo que la estamos pasando le perdí a ver el cielo si te reconforta un ratito se te acaban los datos pero bueno familia ahorita ya estamos aquí saliendo es agarrar el vehículo e irnos derechito yo también amigo lo puse a las 5.20 yo lo puse para que se me acabara yo también y pues bueno familia se me va a acabar la recarga ahorita nos vemos familia en un lapso de unas 20 minutos 20-25 minutos familia vamos a ir a otra locación aquella si es de las mías aquella si la conozco así es que ahí los espero en unos 25 minutos más iniciamos la transmisión la segunda de la noche y pues ojalá nos puedan apoyar allá amigos así es que muchas gracias un fuerte abrazo y ahorita nos vemos familia no se preocupen está todo bien y no se vayan sin dejar su like familia porque créanme que nos ayuda muchísimo ya que en su like suscríbanse y pues nos vemos en un ratito más dos minutitos y le damos con todo familia no se nos vayan a ir